El analista político Roger Guevara dio a conocer que podrían venir a más sanciones a funcionarios de gobierno por parte de los Estados Unidos tras reunión que sostuvo la oposición con el secretario de Estado Mike Pompeo. Perfectamente porque son de orden nacional para los Estados Unidos y lo toman de acuerdo a sus intereses. Por lo tanto, yo creo que en cuanto a eso no puede hacer absolutamente nada los nicaragüenses puestos que están fuera de su orden nacional. Los secretarios del señor Pompeo tomaron nota de lo dicho, además de lo dejado por escrito, tomaron nota de un código de ética que tiene naturaleza parcial, que no cubre la totalidad de la oposición y que es básicamente discriminatorio para todos aquellos que no participan de esa oposición formal que se quiere construir. Por otro lado, yo creo que la acción de la oposición fue básicamente de denuncia y en ningún momento de enfrentamiento de soluciones. Asimismo, agregó que los abogados están pasando una crisis que nunca habían sentido en los últimos 51 años de historia. Las limitaciones no solamente al papel, sino las leyes que implican un fin del notariado, donde la fe pública es lo más importante y donde se nos hacen los notarios denunciantes de nuestros clientes. Y peor que eso, no se hace una ley después de una consulta, no. Se ponen primero los bueyes detrás de la carreta, lo que es totalmente absurdo y lógico, puesto que antes de pasar una ley debió haberse consultado. Y aquí pasaron una ley en base a criterios de organismos internacionales, en base a intereses que no son los de la mayoría del pueblo nicaragüense, y luego hacen la consulta y preguntan cómo lo vamos a cumplir. Simplemente es un acto arbitrario, que contradice la decencia misma de la creación de las leyes, y que simplemente es una imposición inconsulta al pueblo de Nicaragua, y por supuesto los que más padecemos somos los abogados. Por lo tanto, yo creo que esa acción, hace la ley inválida, es en todo momento apelable ante las instancias nacionales e internacionales, y por supuesto constituye una invasión a la fe notarial y a la confidencialidad a la que estamos obligados los notarios con nuestros clientes. Indudablemente no se trata de ser cómplices del delito. Noticias 12, Darlene Tellez.